El día de hoy encerré a mis amigos en una caja infinita con 100 botones misteriosos Los cuales deberán presionar para recibir los castigos más asquerosos Pegajosos y congelados que se puedan encontrar dentro de la caja infinita Y el primero en salir será el ganador Pero antes de comenzar tengo un reto para ti ¿Será que le puedes dar like a este video con la punta de tu dedo del pie? Donato, Héctor y No, ¿quién creen que tenga más posibilidad de salir de esta caja? Yo siento que va a ganar YOLO, no sé por qué, creo que es su día de suerte Muchos no creen en Nando, pero hoy tengo fe en él ¡Vamos, Nandito! Nino, Antronix, ¿ustedes? Pues yo voy a mi capitancito, YOLO Hermano, yo el día de hoy estoy con Nando, así que Nando, activo papá ¡Gracias! Antronix, Héctor y no son unos vendidos, les voy a demostrar ¡Vamos! Moco ¡No, no, 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 no! ¡Uy! Te dije que yo lo iba a ganar Y no es moco de cualquiera, moco de gorila ¡No, mi cabello! ¡No, por favor! ¡Uy! Te lo dije que el capitancito iba a ganar Eso te pasa por desconfiar de mi capitan ¡No me puedo mover! ¡Gracias, no! ¿Por qué me haces esto? ¡Presiona a abrir el botón! ¡Está muy frío! ¿Qué? ¿Le cayó moco de gorila Nando? ¡Estas cajas son muy pequeñas! ¡Se toca! Voy a presionar el botón A ver cuál puede ser el color Donato, ¿cuál? ¿Cuál color hay? Mira, hay rojo ¡Ahí, el rojo! ¿El rojo este? ¡Sí! Avanza ¡Que lo dije! ¡Sí! ¡Vamos! Ya se abre la puerta, ¿ves? ¡Wow! ¡Miren eso! ¡Se abrió la puerta! Ahora estoy llegando a un túnel de color fucsia ¡Wow! Miren, pero es igual de pequeña Igual voy a presionar ahora el color azul Legos ¡Sí! ¿Cómo que Legos? ¡Sépárate, Yolos! ¡No, no! ¡No es tan grave! ¡No es tan grave! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No! 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 ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Te conseguí tiempo! ¡Dale! Chicos, miren el montón de Legos Y son súper puntiagudos Lo que me cayó en la cabeza El moco de gorila tenía aspecto congelante No me puedo mover Toca tú, toca tú el botón A ver, a ver, a ver, loco ¿Estás bien? ¡No, no me puedo mover! Hermano, pero hasta te cambié el color de cabellito Déjame te ayudo Fíjale el rosado ahí No, está el rosado ¡Avanza! ¡No! ¡Sí! ¡Vamos! ¡No! 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 Tienes la oportunidad de presionar de nuevo ¿Cuál presiono? El azul, el azul Pero tú ni estás con él Yo creo que el azul es trampa Chicos, voy a presionar de nuevo el naranja Porque con ese pasé Es buena, ¿eh? Vamos, vamos, vamos ¡No, Ana, anda, por favor! ¡Avanza! ¡No! ¡No digan nada! ¿Cómo es eso posible? ¡No digan nada! El naranja es el que te hace pasar ¡Woohoo! ¡Mira! Este es gris Es como una nave espacial ¿No? Avanzaste Pero yo que tú no me confiaría otra vez del naranja ¡Todos los botones son al azar! ¡Es lo gracioso! ¡No hay naranja aquí! ¡Presiona el azul! ¡Presiona el azul! ¿Por qué no hay naranja? ¡Confíe en mí! ¡Presiona el azul! ¡Orbeez! ¡No! ¡Sí! ¡No! ¡Era una trampa! ¡Era una trampa! ¡El azul es el peor color! ¿Cómo vas a confiar en pelolindo? ¡Había montado mi sueldo en ti! ¡La recó! ¡No, no, 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 no! ¡Puente! ¡No, no! ¡Le hiciste una trampa, maldito! ¡No, no, no! ¡Eso no se vale! ¡Epa, epa! ¡La guerra es allá adentro! ¡Quédense quieto! ¡Miren! ¡Son urbes! ¡Esto no es un castigo! ¡Es un premio! Nando está avanzando mucho más que yo Pero lo estaba escuchando Él dijo que los botones naranjas Son los que dan acceso al siguiente túnel Pero como pueden ver No hay ningún botón naranja ¡Chicos! ¡Cuál botón presiono! ¡Y miren! ¡Hice una torre de legos! ¡Se quedaron bien bonitos los legos! Sí, ¿qué tal si hacemos un video de Escapando de 100 capas de legos? ¡Muy! ¡Ya buenísimo! Pero el video llega a 200.000 likes ¿Ya lo escucharon, aventureros? Dejen 200.000 likes en este video Y voy a presionar el botón Fucsia como esta caja Granizo ¡Uy, mi capitán! Espero que estés preparado para esto Pero no voy a ser yo el que lo va a hacer Sino tu propio compañero ¡No! ¡La traición! ¡No soy capaz! ¡Hágalo! ¡Me están obligando! ¡Vámonos! 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 ¡No, Donato! ¡Es un traicionero! ¿Qué acabo de hacer? ¿Qué acabo de hacer? ¡Donato! La caja se volvió bajo cero Sabía que... Comandante ¡Ey! ¡No me bajes el rango! ¡Vámonos, capitán! Soy yo Escucho gritos como de atrás Como que yo lo está perdiendo ¡Cállate! Creo que los hielos y los legos Son mala combinación Tengo frío Y también me estoy pullando los pies También con los legos ¡Nando! ¡Presiona el próximo botón! ¡Rápido! ¡No! ¡No me quiero quedar aquí! ¡Me tengo Orbeez! Bueno, yo aposté 500 dólares con esto Bueno, yo aposté 500 dólares con el Torino Así que tienes que avanzar ya mismo Voy a presionar el botón Dependiendo del color del Orbeez Sin ver Ahora todos quieren llamar la atención ¡Cruzado! ¡Avanza! ¡Venga, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, venga! ¡Muy bien! ¡Abra, abra una puerta! ¡Uy! Esta es mi favorita ¡Esa no me gustó! ¡Esa no me gustó! Les presento a Estorino ¡Jajajaja! ¡Tanto va mucho más adelante que yo! ¡Guerra de legos! ¡Más municiones! ¡Más municiones! ¡Ayuda! ¡Nos estamos matando! ¡Contraataca hermano! ¡Contraataca! ¡Nos estamos matando! ¡A la espacios! ¡Está ganando! ¡Eso no vale! ¡A una bomba! ¡Aquí te va la torre de legos! ¡No te hice! ¡Denga! ¡Ya basta! ¡Quiero que los deje encerrados para siempre! ¡Se llena tu el botón! ¡Hielos al ataque! ¡Ay! ¡Con el azul no me fue bien! ¡Y no hay naranja! ¡Así que voy por... ¡Ay! ¡Voy por este morado! ¡Gelatina! ¡Ay! ¡No! ¡No! ¡Sí! ¡No! ¿Sabes qué? Esta vez no te la voy a lanzar yo ¡Sino que tu compañero aquí ¡Lo va a hacer por mí! ¡Yo no voy a lanzar nada! ¡No! ¿Ya ves a lo tuyo ya mismo o te lo tiro arriba a ti? ¡Tú decides! ¡Él o tú! ¡Hermano! ¡Éres tú y yo! ¡Suelva la alegría! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Oh! ¡Él está! ¡Vamos! ¡Es tu oportunidad! ¡Es mucha gelatina! ¿Estás bien? ¡Sí! ¡Sabe muy rico! ¡Avanza! ¡Avanza, lloro! Voy a presionar este botón verde que está por acá ¡Avanza! ¡Oh! ¡Mire! ¡Se está abriendo la puerta! ¡Hola! ¡Ay! ¡Qué haces ahí! ¡No me haces tu papeliego anoche! ¿De qué color crees que sea? ¡Toma! ¡Ay! ¡No! ¡Ya anda! ¡Anda me está atacando! ¡Me está avanzando! ¡En cambio! ¡No! ¡No! Voy a presionar este naranja ¡Avanza! ¡Sí! ¡Los naranjas eran los secretos! ¡Mire! ¡Se está abriendo! ¡Wow! ¡Es rojo! En realidad es amarilla Pero no sé por qué tienen las luces rojas Ok Y supongo que tengo que presionar otro botón, ¿no? ¿Yo lo sé ahí? ¡Sí! ¡Ah! ¡Esto es al lado! ¿Y tú vas más adelante que yo? ¡No! ¡Estoy al lado! ¡Van al nivel! Oye Nando ¿Qué? ¿Qué tal estuvo la gelatina? ¡Muy fría! Oye! ¿Y tu caja es roja? ¡No! Es amarilla ¿Y eso por qué? ¡Ah! ¡No sé! Este botón amarillo gigante lo voy a presionar ¿Y ese sonido? ¡Epa! ¿Por qué se está abriendo esta puerta? ¿La puerta de atrás? ¿Por qué se está abriendo? Tiene que ser esta ¿Por qué se está abriendo todo? ¿Qué es eso? ¡No! 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 ¡Piedra, papel y tijera! ¡Piedra, papel o tijera! ¡Sí! ¿Y qué pasa si pierdo? ¡Será sorpresa! Ok, aquí vamos ¡Piedra, papel o tijera! ¡Un, dos, tres! ¡No! ¡Perdí! ¿Qué carajo es eso? ¡Ah! ¡Ya está! ¡No! ¡No! ¡Ya lo grito! ¡Ah! ¡Ya basta! ¡Me está lanzando a los lejos! ¡Ayuda! ¡No! 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 ¡Bien, Yolo! ¡Te lo merecías! ¡Ay, carajo! Apareció un hombre lobo y me lanzó esto en la cabeza ¡Casi me mata! ¡Qué mal que sobrevivió! ¡No digas eso! Tengo miedo de presionar No quiero que me salga ni un vampiro ni un hombre lobo ni nada de eso Vamos, Nando que ya te quedan solamente tres cajas para llegar a la caja Ok, ok Voy por este azul Pierde turno ¡No! Me digas que los azules son de buena suerte ¡No! ¡Eso! Nando perdió su turno ¡Me toca a mí! A ver, a ver por aquí tengo dos azules yo creo que este azul clarito Avanza el otro ¡El otro! ¿Qué otro? ¿Yo? ¡Tú, pendeje! ¡Vamos, Nando! ¡Venga, venga, venga! ¡Uy! Esa caja está asquerosa ¡Pasa, pasa, pasa! Siento que me van a matar aquí Bueno, se ve más limpia que la anterior, ¿eh? Esta caja parece un ataúd no me gusta nada pero encontré el botón naranja en el de la suerte ¿Quién quiere ser millonario? Pero si respondes bien esta pregunta podrás avanzar El tomate ¿Qué es? ¿Una fruta? ¿Una verdura? ¿Un hongo? ¿O un juguete? Tienes un solo comodín que puedes usar y es pregunta al público Ese, ese Pregunta público ¿Ya lo vas a usar? Sí ¿Pregunta? No Ok Público Antronics ¿Qué crees que es? Yo creo que es una fruta ¿Una fruta? ¿Nino? Yo digo que es un hongo ¿Hectorino? Debería haber terminado la presión ¿Pero qué opción? Fruta ¿Donato? Aprecio el consejo Pero no creo que sea una fruta Es muy fácil esa pregunta Para mí es Un juguete Debe haber un juguete que se llame tomate Es un genio ¿Respuesta definitiva? Sí Definitivo ¿Sin arrepentimiento? No No tengo nada que perder La respuesta es ¡Corre! ¡Sí! ¡Lo sabía! ¡Vamos! ¡Venga! No sé cómo pero venga Además de ser una fruta hay un juguete de Fortnite que se llama ¿Qué? ¿Qué? ¿Eso existe o no? ¡Ábrale la puerta! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos Nando! Ya dejaste a Yolo bien atrás El botón presiona el botón Este El blanco Arena ¿Arena de qué? ¡De playa! ¿Tú qué haces aquí de Nando? Yo tengo la arena ¡No, no, no, no! ¡Cuidado Nando! ¡Ah, maíz! ¡Ah! 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 Yolo Si no avanzas con esta eres un chavalín ¡Nando! ¡Claro que hay que perder! ¡Están 500 dólares en juego! ¡Hazlo bien! ¡Estoy haciendo lo que puedo! ¿Y tú por qué estás tan concentrado? ¿Qué haces? Estoy haciendo un castillo de Legos con las piedras de dominó que me lanzó el tonto lobo ese ¡No! ¡Eh! ¿Qué haces? Presiona el botón Ya Nando va muy adelante más que yo No importa puedes tener la remontada del año A ver puede ser este rosa Pelotas de colores ¡No! Eres como el Barcelona no tienes futuro ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Donato! ¡Es tu culpa! ¿Por qué no estás ahí apoyando a él? Ya es que me cambié de equipo yo ¡Ja, ja, ja! Ahora estamos finando aunque pierda los 500 ¡Nadie me apoya a mí! ¡Es terminado! ¡Ya te he! ¡Ya me he perdido! ¡Ay! ¡Y te los pies! ¡Pero! ¡No! ¡Yolo! ¡Se te acaba el tiempo! ¡Vamos! Puedes escapar ¡Sí! ¡Por fin! ¡Por fin! ¡Por fin! ¡No! ¡No, no, no! ¡Nando! 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 ¿Cómo dejaron a mi muchacha? Uy, no Terminó destrozado pero es nuestro ganador Yo siempre confío en él ¿Qué? ¡Qué vendidos son ustedes dos! Sí, soy ¡No! ¿Por qué me persigue a Degracia? ¡Que alguien me ayude, por favor! ¡Suscríbanse al canal si quieren que salga de este turno al infinito!